Una edición más del Clavo TV. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram y www.elclavo.com, la página en internet de la revista El Clavo para que ustedes además participen en las convocatorias. Todos los viernes a las 6 y 30 estamos por aquí por el canal Univalle TV, por nuestra transmisión de Facebook, por canal.univalle.edu.co y en todas sus repeticiones este fin de semana, Carolina. Claro que sí y también extendemos la invitación para que ustedes se vinculen con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, Juan David. La idea es que se suscriban, que activen esas notificaciones y estén muy pendientes porque nosotros muy juiciosos siempre, cada semana subimos nuestros programas. ¿Sabe? Me encantó poder ver de seguido los cuatro programas y me emocioné mucho volver a ver el programa de Holly. ¿Le gustó? Me encantó volver a ver ese programa. Usted sabe que yo normalmente me gusta ver los programas de YouTube de nosotros, hacer correcciones, decir, bueno, qué chévere este invitado. Y ese programa me hizo sentir otra vez viva, ¿sabe? Ese programa tuvo mucha aceptación. Sí, señor. Además porque tuvimos aquí a Betoven. Ay, divino Beto, sí. Fue muy, muy bonito ese programa y si ustedes lo quieren repetir, está en nuestro canal. Además, pueden repetir las siete temporadas del Club de Televisión. ¡Oh, buenísimo! Por ahí cuando empezó Carolina. Oiga, en el programa pasado, bueno, en uno de los programas pasados, colocamos un clip de su programa sola, ¿se acuerda? Sí, señor, sí, señor. Y estaba muy chévere verla ahí en ese programa de nuevo. Uy, ese día fue tremendo, pero me encantó. Yo siempre digo que esa experiencia fue lo máximo. Fue una muy buena experiencia, así que si ustedes quieren ver la evolución del Clavo TV en estos siete temporadas, en estos siete años, pues ahí está alojado en nuestro canal de YouTube. Además, los diez años del Clavo en Radio está en nuestra página web, www.elclavo.com, viñetica de radio o de podcast, ahí lo encuentro. Uy, ¿sabe? Usted se ha colocado una música buenísima en el Clavo Radio. Sí, usted me escribe cuando estamos ahí. Sí, 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 digo, ¡uh, qué buena esta canción! ¡Uy, me hiciste acordar de esto! Siempre trato de estar pendiente de ella. Cuando no te comento, estoy ocupada, pero los estoy escuchando siempre. Y la idea es que ustedes también hagan lo mismo. Sí, sí, además que ustedes en el Clavo en Radio tienen la posibilidad también de escribirnos en vivo por nuestra transmisión de Facebook. Claro, sí, señor. Si tienen alguna opinión, si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo del Clavo, pues por ahí también lo pueden hacer directamente. Claro que sí, Juan David. ¿Tenemos Vox Pop para este programa el día de hoy? Sí, 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 sí. Tenemos un Vox Pop más adelante, tenemos agenda cultural, tenemos un recomendado literal, tenemos de todo en este programa. ¡Ay, qué delicia, Juan David! ¿Sabe? Muchos eventos que se han venido de nuestra ciudad, nosotros hemos estado ahí. Y gracias a nuestro Dres Velasco, que siempre está súper atento en cada uno de esos eventos, cubriéndolos, dando la revista, haciendo unos Vox Pop muy buenos. El de Petronio Álvarez fue un éxito, fue muy chistoso el del Petronio Álvarez, que fue a hacer tres, así que también lo pueden encontrar. ¿Usted estuvo en el Petronio Álvarez? No, yo no fui al Petronio. ¿No fuiste al Petronio Álvarez? ¿Usted fue al Petronio Álvarez? Yo fui al Petronio, claro que fui al Petronio. ¿Y qué tal? Buenísimo, Juan David. El Petronio cada vez se pone mejor. Bueno, me gusta eso. Nos sorprende, nos prende, nos alegra y da una muy buena sensación, ¿sabe? De una muy buena organización y la satisfacción de ver el pueblo tan unido. ¿Qué bebida típica probamos este año? Nueva ninguna. ¿Ninguna? Yo siempre voy a la fija con la crema de biche. ¿Crema de biche? Siempre, a la fija, me encanta. Bien, pero escuché que había nuevas bebidas y que había nuevas cosas. Siempre, siempre, siempre. ¿Sabe qué me gustó mucho? Los precios. ¿Mejoraron los precios? Estuvieron mucho más asequibles unas empanadas de camarón, que usted no imagina. Se te jalió ese caleñazo. Una cosa bárbara y todo. Carolina, hoy volvemos al tema de educación. Perfecto, me encanta. En el Clavo TV y para eso le quiero presentar los temas del día. ¿Le gustaría que yo le presentara los temas del día? Por favor, hágale. Sí, señor. Los vemos en el Clavo TV. Viernes, una edición más del Clavo TV. Recuerden seguirnos en nuestra página en internet www.elclavo.com. Ahí estamos haciendo las diferentes convocatorias para que ustedes participen con nosotros y nos manden sus artículos. Hoy vamos a hablar con la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre diferentes programas que ellos vienen adelantando en la ciudad de Cali, implementando el trabajo universitario con el trabajo social. Además de eso vamos a tener Vox Pop, la agenda cultural con Carolina Viera que siempre viene y nos trae muy buenas recomendaciones. Y el recomendado de Ediciones Urano también para que ustedes sepan un poco de la lectura, sepan un poco de las nuevas tendencias en los libros. Y como no, se los gane con nosotros en nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener un programa muy entretenido. Recuerden que estamos todos los viernes a las 6 y 30 por Univalle TV, por transmisión de Facebook de la revista El Clavo y por canal punto univalle punto edu punto com. Ahí teníamos pues nuestro tema del día. Hola, ya ustedes saben muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy con una invitada muy especial que nos va a estar hablando acerca de esta organización educativa que tanto nos gusta y nos representa en nuestra ciudad. Aparte de eso, Juan David, una agenda cultural muy amplia. Me gustan siempre las agendas culturales porque normalmente siempre recurrimos a los mismos parches de nuestra ciudad y no nos damos cuenta que hay muchas más actividades por hacer, totalmente gratuitas y que se puede disfrutar con toda la familia. Qué leo más bonito de todo. Agenda cultural que muchas veces también tenemos en nuestras redes sociales porque siempre estamos haciendo el recordatorio donde estamos en los eventos. Dres siempre está tomando sus fotos por ahí y le recordamos a la gente para que asista a todos los eventos culturales de la ciudad. Además, los martes también tenemos agenda cultural en radio. Está ahí Angélica Cosio diciendo la agenda cultural. Aparece Juan Pablo Galvez por ahí también. Ese Juan Pablo me encanta cuando hace esas intervenciones. Siempre apareciendo con todo por ahí y todo eso aparece en el Clown Radio los martes a las 7 de la noche para que también nos escuchen por ahí y hagan parte del Clown desde otro medio de comunicación. Claro que sí y si ustedes tienen alguna sugerencia, por qué no, si quieren proponer algo nuevo y diferente lo pueden hacer. Nuestras redes sociales siempre están totalmente abiertas para recibir justamente ese tipo de opiniones. Entonces, construcción, la idea es esa, que construyamos juntos esta comunidad y lo puedan hacer a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales y saben que nos encuentran de una manera súper fácil. Revista El Clavo, ya. Si ustedes quieren además que les llegue este ejemplar, esta edición de la revista El Clavo hasta sus casas, también pueden seleccionar la opción en nuestra página web. Ustedes pueden tenerla, no que se la encuentren en un evento o en la universidad, no, que les llegue directamente a sus casas. Es súper cómodo. Es muy económica, solamente es del gasto del envío prácticamente y nosotros hacemos que esto les llegue cada dos, tres meses que sale en el año directamente a sus casas y tengan El Clavo TV. El Clavo TV, El Clavo TV, El Clavo en radio y la revista El Clavo. Qué fácil, ¿no? Buenísimo. Es sencillo. Ustedes pueden participar con El Clavo por todo lado. Carolina, ¿le parece si hacemos la pausa? Por favor. Nos sentamos y venimos con nuestra invitada. Claro que sí, me encantaría. Ya venimos. Y continuando con El Clavo TV, tenemos ya a nuestra invitada aquí en nuestro set. Ella es decana de la Facultad de Psicología y estamos hablando con Carolina Victoria, invitadísima hoy de la Universidad Cooperativa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Carolina, hoy queríamos en este programa conocer la experiencia de la UCC en diferentes campos. Carolina viene de la Facultad de Psicología, pero vamos a hablar de diferentes temáticas. Pero primero que todo, hacernos una presentación de la universidad, de lo que es la universidad y de lo que representa para el Valle del Cauca. Bueno, gracias por la invitación. La Universidad Cooperativa de Colombia es una universidad que está en todo el territorio colombiano. Nosotros tenemos 18 sedes y estamos en Cali hace 24 años. De hecho, esta semana cumplimos los 24 años. Y para la universidad es muy importante estar en el Valle del Cauca porque tenemos una propuesta nacional, pero a su vez es una propuesta regional porque nosotros estamos articulados por regiones de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, estamos acá en Cali, hay sede en Popayán y hay sede en Pasto. Entonces, estamos en el suroccidente colombiano dando soluciones, dando respuestas a las diferentes problemáticas que se presentan en estas regiones. Es decir, desde la academia, desde los procesos de docencia, en el salón de clase, estamos articulados para dar respuesta a las problemáticas desde la investigación y desde la proyección. El planeamiento, el seguimiento dentro de sus carreras y la intencionalidad justamente de ellas hacia los estudiantes, ¿cómo lo ves dentro de la visión tuya como maestra y decana? Bueno, los estudiantes son el eje fundamental de las universidades. O sea, hay estudiantes, son ellos la razón de ser y es con ellos donde se estructura todo el proceso de aprendizaje, es con ellos con quienes se ejecutan parte de los procesos. Y como eje fundamental del proceso educativo, pues el estudiante tiene que tener y tiene que poderse graduar con unos elementos de una sensibilidad frente al contexto, con claridades conceptuales, con claridades teóricas. Debe ser un estudiante que es capaz de trabajar con otros, es capaz de trabajar para los otros y es capaz de resolver, de proponer, de incentivar soluciones que hoy se presentan a diario y que nos quedamos pues aterrados o nos quedamos como sorprendidos porque el mundo se está transformando cada vez más y entonces las universidades estamos convocadas a dar respuesta, estamos convocadas a solucionar y a trabajar de la mano con otras instituciones. Cuando una universidad tiene una carrera o digamos una sección donde está la psicología, una facultad de psicología o lo que llamamos ahí de esta parte humana, de esta parte social también, ¿cómo se hace? Y desde la OSC te quiero preguntar la experiencia, ¿qué han visto desde la psicología de la universidad con las demás carreras aplicadas al entorno local? ¿Por qué lo pregunto? Porque no es el mismo entorno el que se maneja en el Valle del Cauca que, no sé, una realidad en Cundinamarca, en Bogotá, en el Chocó. ¿Cómo ven ustedes dentro de la universidad? En la región, bueno, nosotros como programa de psicología y como universidad debemos reconocer, debemos identificar qué es lo propio de esa región, por ejemplo, el Valle del Cauca, por ejemplo, Cali, que termina siendo una ciudad que recibe de todo el suroccidente, de la parte del Chocó, de la parte de Nariño, recibimos personas que vienen desplazadas, recibimos personas que han hecho parte del conflicto armado o que son víctimas del conflicto armado. Entonces, como universidad, como programa, estás convocado a conocer esa realidad y plantear alternativas. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Psicología estamos construyendo un documento maestro que se radicará para tener una maestría de acompañamiento psicosocial. Esta maestría hace un acompañamiento psicosocial en territorios y espera poder articular un trabajo con la comunidad y cuando digo la comunidad, pues de la comunidad hacemos parte de todos. Entonces, hacen parte quienes por alguna razón hicieron parte del conflicto, quienes por alguna razón fueron víctimas del conflicto, quienes por alguna razón hacemos parte de instituciones. Entonces, nos articulamos para dar respuesta a una situación que se presenta desde un trabajo comunitario, desde un trabajo articulado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues identificar problemáticas, actualizar nuestro currículo, porque es necesario que estemos atentos y estemos vigentes con las tendencias internacionales, con las tendencias nacionales, con las problemáticas, y que no solamente el mundo cambia, sino que los jóvenes, la población que llega, también es una población que se vincula, por ejemplo, de maneras distintas, con una propuesta audiovisual. Entonces, claro, es necesario que la lectura de los libros, es necesario que eso haga parte del proceso de formación, pero también tienes que traer otras dinámicas, tienes que traer, por ejemplo, todo este asunto audiovisual, asunto multimedia, porque los estudiantes y los jóvenes hoy están, y todos, ¿no? Los jóvenes hoy estamos todos con un teléfono, con una tablet, estamos en esa tendencia actual. Ahora que estamos, y me salgo un poco del marco de la universidad, y quiero apelar más a tu experiencia como psicólogo o como educana del departamento, y es, digamos que las nuevas generaciones las hemos visto como muy dispersas, y hay estudios que dicen que las nuevas generaciones están mucho más metidas, como vos lo decías, aquí, que socializando y demás. Sí. Pero también he visto una tendencia, y es que las nuevas generaciones están muy interesadas por el tema de la psicología. Yo escucho mucha gente nueva, jóvenes, diciendo, oiga, pero yo es que yo quiero estudiar psicología, o me quiero meter por ahí, por ese campo y demás. ¿Cómo ven ustedes eso desde la universidad, con toda la gente que está llegando? Mira, los jóvenes, y esa es una realidad, los jóvenes hoy quieren, hoy tienen, y no es que sea una generación mejor, o una generación peor, o estos están mejor, o antes era mejor. No, creo que ese debate hay que darle un paso adelante, porque hay muchos estudios donde te demuestran y te dicen que estas nuevas generaciones tienen, por ejemplo, unos intereses que tal vez la generación nuestra o la que estuvo antes no estaban tan vinculados, por ejemplo, con propuestas de cuidado del medio ambiente. No estaban tan articulados con una conciencia, por ejemplo, de protección de los animales, o no estaban tan vinculados. ¿Qué nos dijeron a nosotros? O bueno, de pronto ustedes también, están muy jóvenes, pero ¿qué nos dijeron a nosotros y en la casa qué nos motivaban? Usted debe hacer una carrera profesional. Sí, sí, total. Y de pronto el papá o la mamá le decía a uno, y mire, coja y vínculese en una buena empresa, en donde ojalá usted de ahí salga pensionado. Total. Hoy los estudiantes, hoy los jóvenes, hoy las personas dicen, pues no necesariamente estar en una empresa 30, 40 años, sino tener múltiples posibilidades de aprendizajes, de conocimientos. La pasión que trae el joven, y ves, por ejemplo, que actualmente los estudiantes y las personas, los jóvenes, se forman para ser chef, se forman para ser youtubers, se forman para tener otro tipo de oficios, otro tipo de profesiones que de pronto hace 20 años, 15 años, alguien en su casa no iba a decir, quiero ser chef. Entonces, se dejan llevar y toman decisiones más por eso que los mueve internamente y no como por un asunto convencional. Eso cambia y transforma, porque tú hoy en un salón de clase, no tienes unos profesores con una clase magistral, con una clase como muy tradicional, sino que tienes, por ejemplo, como hacemos en la Universidad Cooperativa de Colombia, tenemos ambientes prácticos para el aprendizaje, en donde se hace un proceso de formación en escenarios reales. Por ejemplo, los estudiantes de Derecho tienen una sala de audiencia, acondicionada, común y corriente, como una sala de audiencia, y ahí entonces hace el estudiante que está haciendo el rol de juez, el estudiante que está haciendo el rol de abogado, defensor y de fiscal, y ahí tienen su espacio. Nosotros, es muy bueno, nosotros en el programa de psicología tenemos una cámara de GESEL, es una cámara de GESEL apropiada, con la última tecnología, entonces ahí se hacen también, por ejemplo, procesos de observación con personas para revisar las entrevistas, para mirar cómo se está llevando una entrevista para llegar a una evaluación y a un diagnóstico, y el estudiante está teniendo la posibilidad de actuar en escenarios con un rigor científico, como debe ser, pero lo más real, lo más cercano a una condición de su futura vida profesional. Precisamente de los métodos de enseñanza de estudio, vamos a hablar en el autólogo, así que ahí quedamos en punta pausa, ya venimos. Continuamos en Eclavo TV, y ustedes saben muy bien que si quieren tener una de nuestras revistas, simplemente tienen que escribirnos a través de medios, arroba, el clavo, comunicaciones, arroba, el clavo también, y ustedes pueden simplemente decir, mire, vamos a tener un evento en la universidad, en nuestra empresa, vamos a formar un conjunto de empresas, y vamos a hacer este evento, y queremos que ustedes estén ahí, pues nos escriben a través de estos correos, a través de nuestras redes sociales, y nosotros con mucho gusto, allá vamos a estar Andresito, siempre están cada uno de los eventos, regalando la revista, haciendo unos cuantos voz pop, y también, obviamente, regalándola. Sí, pero por supuesto, además, si ustedes quieren que nosotros estemos, como lo dice Carolina en su evento, no solamente regalando la revista, sino haciendo referencia al evento en nuestra página web, haciendo las fotos y demás, para que ustedes las vean en nuestra página web, en los correos que dice Carolina, por nuestras redes sociales, o por eventos, arroba, el clavo, punto com, que Andrés está en todas las universidades, y eventos culturales de la ciudad. Y además, también puede, tiene la opción de salir. O sea, aparecen de una vez en nuestra revista, se dan su roce social ahí, en el clavo, cada dos meses, cada tres meses, que sale esa edición de la revista. Ya, de hecho. Estábamos hablando en el primer blog, y usted lo preguntó por ahí, del modelo educativo, y de las formas que utiliza la UCC, fuera de comerciales, también se lo preguntaba a la invitada, y es un tema de competencias que ustedes también manejan dentro de la educación. Contanos de eso. Bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia tiene un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Este modelo educativo crítico con enfoque de competencias es un modelo propio de la universidad. La universidad lo creó, la universidad lo pensó, la universidad lo construyó, y básicamente la idea de este modelo educativo crítico con enfoque de competencias es que el estudiante tenga en su formación competencias del ser, competencias del hacer y competencias del saber, del conocer. Pero digamos que uno de los asuntos distintivos de este modelo educativo es que las competencias del ser, del hacer y del conocer, terminan siendo una triada indivisible. O sea, tú por un lado no trabajas las competencias del ser, por otro lado las del hacer, y por otro lado evalúas el conocer, sino que es una triada indivisible, en donde el estudiante en la medida que sabe hacer, que puede hacer, es un estudiante que da cuenta de un proceso de conocimiento, pero es un estudiante que no es el mismo, es un estudiante que se transforma. Entonces, esto tiene toda una base conceptual, toda una base teórica, todo un ejercicio que hemos hecho en los diferentes comités curriculares, un ejercicio muy interesante en donde, por ejemplo, en la Facultad de Psicología en este momento estamos en séptimo semestre, los estudiantes que están en el plan por competencias están en séptimo semestre, y ellos mismos dan cuenta de un proceso diferencial en su formación. Es un reto y estamos trabajando por hacerlo cada vez mejor y por dar respuestas y alternativas que el mundo te lo exige. Ya no puedes tener un modelo tradicional, no puedes seguir enseñando de la misma manera y no puedes seguir evaluando de la misma manera. El mundo y la gente ha cambiado. Claro que sí, aparte de eso, no sé, planes complementarios como foros, capacitaciones extra, diplomados, que muchas veces dentro de la misma formación de pregrado son necesarias para tu, obviamente tu formación profesional más adelante ya dentro de tu vida laboral. ¿Cómo los encontramos dentro de la organización? Bueno, muy interesante lo que mencionas, porque precisamente así debe ser. La universidad, las universidades, tenemos el deber de tener cursos de actualización, de tener seminarios, de tener talleres, de tener diplomados, porque es una alternativa para la actualización. Es una alternativa para aprender tantas temáticas, tantos asuntos que están en la vanguardia del mundo hoy en día y que la mejor manera de acceder, la mejor manera de darse cuenta, la mejor manera de aprender es por estos talleres, cursos, seminarios. Entonces, en el Campus Cali, por ejemplo, nosotros tenemos Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Tenemos Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería y Facultad de Psicología. En Educación Continua encuentras diplomados, talleres, cursos, seminarios, en temas afines con estas facultades que he mencionado, pero también con otros temas que son de actualidad y que la gente los está solicitando permanente. Karen, si hablamos del factor diferencial de la Facultad de Psicología de la UCC a comparación de otras facultades y otras carreras en la ciudad, ¿cuál podría ser? ¿O cuáles podrían ser? Bueno, son varios. O sea, las Facultades de Psicología de la región las conozco porque de hecho tenemos una red de la que todos los decanos, directores de programa, jefes de programa hacemos parte y ellos, al igual que nosotros, hacen un trabajo muy bueno, hacen un trabajo de excelencia académica, hacen un trabajo investigativo muy interesante, pero ¿qué es lo que a nosotros como Facultad de Psicología nos diferencia un poco? Y es la población que llega a la Universidad Cooperativa. La caracterización que tenemos de los estudiantes de nuestra facultad son estudiantes de un estrato socioeconómico 1 y 2 en su gran porcentaje y 3. 4 y 5, no tanto, pero entonces es un grupo, es una población que llega, pues primero muy motivados porque la mayoría de los estudiantes que llegan son el primer profesional de la familia, son estudiantes que trabajan, que están en la jornada nocturna porque tienen un trabajo de día, entonces es un esfuerzo por dividir su tiempo, por organizar las finanzas para poder trabajar y estudiar y adicionalmente recibimos estudiantes de algunas veredas, veredas del norte del Cauca, veredas cercanas, estudiantes que hacen parte también de municipios, de Jamundí, de Yumbo, entonces ven en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Psicología, una alternativa para hacer posible su sueño de ser profesional, porque es educación de calidad, porque tienen ambientes prácticos para el aprendizaje, porque tenemos semilleros de investigación con temáticas vigentes en las cuales están investigando los profesores, porque tenemos una planta profesoral calificada, profesores con nivel posgradual, profesores que en este momento cursan su doctorado, profesores que están vigentes y profesores preparados, adicionalmente llegan estos estudiantes que he mencionado, vienen de esta población y encuentran en la Universidad Cooperativa una alternativa de calidad, una buena universidad con una matrícula a la cual se puede acceder. Entonces, nosotros en la medida en la que se van formando psicólogos, en la medida en la que se gradúan, pues también transformamos realidades sociales, porque es el primer profesional de la familia, porque esta persona al poder acceder a la educación superior, empieza a ser el referente de su entorno, en el barrio, en el sector, en la familia. Eso cambia percepciones. Claro, transforma percepciones, transforma realidades y es un aporte que hace la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel país, porque les mencionaba al inicio, nosotros tenemos 18 sedes, somos la única universidad que está llegando a regiones en donde la educación superior con infraestructura, con todo un despliegue de profesores, con todo el funcionamiento, no llega. Por ejemplo, Quibdó, por ejemplo, Arauca, por ejemplo, Apartado, Espinal, lugares en Colombia en donde el sueño de ser profesional y la realidad de llegar y acceder a la educación superior se transforma gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Le parece si hacemos una pausa, Juan David? Hagamos la pausa, Carolina. Y regresamos con más de Tlavo TV. No se les vaya a pasar la fecha. A finales de octubre cerramos la convocatoria numeral Ponete la 10, así que entren a nuestra página web www.elclavo.com En la viñetica de convocatorias ustedes pueden ver todo lo que está pasando con esa convocatoria y cómo pueden participar con cada uno de sus artículos y con cada una de sus ilustraciones. Claro que sí, Juan David, mire, y aparte de eso también los invitamos a todos para que sigan participando a través de nuestras cuentas de Instagram y de Facebook con el talento de la semana. Es muy importante que destaquemos esta sección porque obviamente estamos ahí impulsándolos a ustedes y usando nuestras redes sociales como plataforma para que ustedes expongan ahí toda su arte, sus diseños, sus fotografías, todo aquello que ustedes quieran mostrar lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y es muy fácil, Juan David. Lo pueden hacer también a través de nuestra página web ingresando a revistayclavo.com y ahí ustedes pueden vincularse o también escribirnos a un DM y decir mire, yo quiero participar como el talento de la semana y muy fácil, Juan David. Ahí está la invitación para todos los artistas gráficos. Carolina, hablábamos fuera del aire de un programa que ustedes también vienen liderando que es el Centro Integral de Promoción de Derechos. Hablemos de eso también. Empezamos con el Centro Integral de Promoción de Derechos en el año 2014. Esta iniciativa es una iniciativa muy interesante, es hermosa, porque el Centro Integral de Promoción de Derechos funciona en el Colegio Carlos Holguín Mayarín. Desde la rectoría del colegio, los profesores del colegio, los estudiantes del colegio han acogido este centro, ellos facilitaron ahí las instalaciones, ahí está el Centro Integral y vienen personas de la comunidad, no solamente ahí del sector de Mojica, sino sectores cercanos en donde, ¿qué reciben las personas? Reciben orientación psicosocial para las diferentes temáticas, para los diferentes asuntos que sabemos se presentan en las personas y desde ahí se activan las rutas de atención, rutas de atención para temas de violencia, rutas de atención para temas de educación, que la gente quisiera saber, entonces se activan las rutas de atención y adicionalmente reciben orientación jurídica para los temas que las personas quieran consultar, como elaborar un derecho de petición, esta situación que tengo, podría presentarla como una tutela, asuntos relacionados con temas de conciliación, entonces este Centro Integral de Promoción de Derechos ya lleva cinco años, este es su quinto año y sostener la propuesta pues requiere cada vez más aliados, requiere instituciones convencidas de que si nosotros vamos a construir procesos de paz, si vamos a construir en las personas iniciativas que nos ayuden a tener una ciudad mejor, un mundo mejor, pues es claro que no lo va a hacer una organización sola o una persona sola, necesitamos tener aliados, necesitamos vincular otras personas y la Alcaldía Municipal, por medio de la Secretaría de Paz, que tiene un Consejo Municipal de Paz, presentó a una convocatoria que se tuvo desde el Consejo Municipal de Paz, la posibilidad de formar líderes en emprendimiento y liderazgo para la paz, entonces escogieron personas, 30 personas que acabamos de certificar en un curso para el emprendimiento, el liderazgo y la paz, lo certificamos en la universidad la semana antepasada y tuvimos ahí personas que en algún momento hicieron parte de una pandilla, tuvimos personas, estudiantes de colegios, tuvimos personas víctimas de la violencia y excombatientes, estuvimos ahí las 30 personas entregando el certificado del curso, pero lo que ratificábamos, más que entregar un certificado de un curso, ratificábamos cada una de las personas que estábamos ahí, desde el director del Campus Cali, desde las profesoras que acompañaron este proceso, desde la ARN, desde la Alcaldía con la Secretaría Municipal de Paz, nosotros, las personas, los estudiantes que estaban ahí y querían participar de la entrega de estos certificados, lo que ratificábamos es nuestro compromiso por hacer de esta ciudad, por hacer de este país un país mejor, porque cada uno de nosotros, ustedes aquí en un proceso que tienen de comunicación, de socializar, pues aportan a que este tipo de información llegue a la comunidad, nosotros desde la formación, pues los entes territoriales, desde su compromiso, las instituciones como la ARN, esto no puede ser un asunto ni ajeno, ni indiferente, ni de una sola persona o de una sola institución, es claro que el mundo lo requiere, el mundo, la ciudad, nuestro país, requiere un compromiso auténtico para dar respuesta a quien tal vez no tiene las mismas oportunidades, a quien tal vez también tiene sueños y quiere acercarse a un centro en donde me puedan decir, tengo este caso de violencia, tengo este caso de maltrato, ¿quién me puede asesorar, quién me puede ayudar exactamente? Esa es parte de la razón de ser del Centro Integral de Promoción de Derechos. Súper interesante, Carolina. Por último, nos gustaría saber esas ubicaciones, obviamente la facilidad y el acceso para poder acudir, obviamente, a la universidad y poder matricularnos, ¿por qué no? Bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Campus Cali, tiene dos campus, dos sedes aquí en Cali, una en la Tercera Norte con 52 y la otra, estamos ubicados en la Carrera 73, número 2 a 80, en el Barrio Buenos Aires, ahí está nuestra sede principal, un campus moderno, con una infraestructura apropiada, muy bonita, ese campus lo inauguramos en el año 2010, cuenta con todo lo que necesita una persona que quiere ser estudiante, con todo lo que requieren los investigadores para investigar, con todo lo que necesitamos los administrativos para poder funcionar. ¡Qué bien! Ahí está la información, además, en la revista El Claw, ustedes siempre encuentran información de la UCC en esta edición y en la siguiente edición, seguramente también. Carolina, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Se alzarán juntos o caerán solos. El pueblo de Ustar ha mirado el cielo con asombro y esperanza desde tiempos remotos. Nada en su mundo es más venerado que las aves rapaces y nadie es más respetado que los cetreros que las llevan en el puño. Bryson se esfuerza por ser un gran cetrero, mientras que su hermana, Melliza, Kylie, posee dones ancestrales pero quiere liberarse para siempre de la cetrería. Ya casi lo ha logrado, pero una guerra se aproxima a seis aldeas con un ejército rebelde que no deja nada a su paso, excepto sangre y el cielo vacío. No habrá cetrero ni ave a salvo de esta invasión. Juntos, los mellizos deben emprender una expedición a las traicioneras montañas para atrapar la casi mítica águila fantasma, asesina solitaria y el ave rapaz Ustaria, más temida de todas. Cada uno va por sus propias razones. Bryson, por el chico que ama y la gloria que tanto anhela, Kylie, para reparar el pasado y proteger el futuro de su hermano, pero ambos son perseguidos por aquellos que solo buscan una cosa, poder. Con este libro, Alex London lanza una vertiginosa saga sobre los recuerdos que nos acechan, las historias que nos persiguen y los lazos de sangre entre nosotros. El recomendado del día de hoy, Una furia de alas negras de Alex London nos lo manda Ediciones Urano para que ustedes lo conozcan y también lo puedan tener como lo pueden tener arroba revista El Clavo en Twitter y en Instagram. Otra recomendación de Ediciones Urano, todas las semanas tenemos un libro recomendado de esta editorial que nos manda de diferentes editoriales pequeñas que ellos manejan nuestros recomendados para que la gente los conozca por El Clavo TV y los podamos rifar en nuestras redes sociales. Yo me pude ganar uno hace ya un par de semanas, Juan David. ¿Y qué pasó? Que me estuve, me estoy leyendo el libro, pero está muy enredado, es que es un escritor español, entonces sí hay que llevarle como una continuidad y una muy buena línea a los personajes para poder engancharse más con el libro, pero es muy bueno, o sea, me ha gustado lo que he leído, pero ha sido enredado. O sea, usted certifica que los libros que regalamos son buenos. Hombre, claro que sí, claro que sí, aparte que yo soy partidaria y fiel creyente que los libros se tienen que seguir regalando en físico, obviamente el medio virtual y la parte ecológica y todo, pues bueno, está bien por un lado, pero yo personalmente soy más partidaria de lo físico, siento que hay más conexión. Buenísimo, así que si ustedes se quieren ganar los libros con nosotros, síganos en nuestras redes sociales y vean todas las recomendaciones que nosotros les hacemos los viernes para que sepan qué vamos a regalar más o menos, porque también es para que conozcan de qué se trata cada uno de los libros. Caro, Dres además ha estado muy activo Sí, él siempre. en eventos cultulares de nuestra ciudad y en las universidades. Ay, me encanta. Él está metiéndose por todo lado, en el Petronio estuvo también haciendo un trabajo muy bacano y ha estado como mandándonos mucho material. ¿Le parece si vemos el material de Dres? Y por fa, se ha convertido en una de mis acciones favoritas. Bueno, lo vemos y ya venimos con el Clavo TV. ¿Qué tal clavianos? Desde las oficinas de Clavo Comunicaciones nos vamos directamente para el Teatrino del Museo La Tertulia. Allí hicimos una pregunta específica a todos los asistentes al conversatorio gracias a la exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado, el testigo. Y esto fue lo que nos respondieron. Chicas, ¿cómo van? ¿Nombre completo? ¿Es video y qué tal es? ¿Nombre completo? Dora Giraldo. ¿Por acá? Y Lady Joana Burgos. Ok, chicas, la pregunta, ¿a qué suceso actual en Cali le darían clavo y por qué? Le damos clavo a las personas responsables de los incendios forestales en la ciudad. Buen clavo. Sí, porque son unas personas inconscientes y responsables que no cuidan del planeta y pues el medio ambiente y por eso dañan toda la fauna que tenemos. Chicas, gracias, buen clavo. Chicos, ¿cómo va? ¿Nombre completo? ¿Y por acá? La pregunta, ¿a qué suceso actual en Cali le darían clavo y por qué? ¿A quién le darían clavo al que va a hacer los patines? Porque creo que todavía hay una desinformación muy significativa en torno a la comunicación, las normas que nos brinden. ¿Cuánto? Yo creo que es el informe de la persona. Súper. ¿De acuerdo por acá? Completamente, además, el espacio público está siendo socializado y la normatividad correspondiente. Perfecto, chicos, gracias, buen clavo. Pero por acá tengo a otra asistente, ¿cómo vas? Bien, ¿Nombre completo? Nery Beca. Nery, ¿a qué suceso actual en Cali le darías clavo y por qué? En la Universidad del Valle de Sahara realizada un decatlón, se quería hacer en el huerto de la Universidad del Valle, donde en este momento se están albergando animalitos que han sido desplazados por la construcción que se están realizando a los lados. Y bueno, afortunadamente, se va a hacer ahora en otro espacio, pero igual que la decatlón se haya querido hacer allí, pues no, hay que darle palo. Bien, gracias. Hola, ¿Nombre? Yo no diré nada. Cuéntame, ¿a qué suceso actual en Cali le darías clavo y por qué? Le daría clavo a la persona que mandó a diseñar y a poner los volardos amarillos en las vías de Cali. ¿Por qué? Porque considero que disminuye la movilidad en vez de aumentarla y porque también ponen en peligro la seguridad de los transeúntes o ciudadanos incluso el diseño de las ciclistas que le dio un poco mal y que aún considero que atendan contra la seguridad de los ciclistas y de los peatras. Súper, buen clavo. Gracias. ¿Cómo lo, Ana? Lo, Ana Vaz. Yo le doy clavo al famoso Cuenta de los Milagros que queda ubicada en la Universidad de Santiago. Este puente de un lado un extremo está hecho en espiral y tiene sus escaleras normal y al finalizar solo hay escaleras. O sea, ¿qué pedo con las personas que se suben en silla de ruedas con las mamás que se suben con sus bebés en los coches? ¿Cómo a quién les tenemos que atribuir esto para que se arregle o de algún modo se haga algo al respecto? Buen clavo. Gracias. Hola, ¿nombre? Alberto. Alberto, cuéntame. ¿A qué suceso de Cali le darías clavo o por el contrario qué suceso tú estás feliz aquí en la ciudad? Bueno, estoy feliz en la ciudad porque me encanta lo que es Colombia, me encanta la ciudad de Cali, tenemos mucho en común. Me siento muy a veces apenado por la vida tan fuerte que llevan las personas debido a la corrupción tan grande que existe. Esto me molesta muchísimo la corrupción porque no hay políticos que están tratando de hacer cosas para la sociedad sino para sus propios beneficios tanto de un sitio de un lugar como del otro y están tratando de engañar al pueblo de una manera o de la otra y yo creo que el pueblo de Colombia es un pueblo tan fuerte tan luchador tan trabajador tan trabajador y es una pena que se encuentre con una situación como esta. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos visitas? Por Miami. Ah, qué bien. Buen clavo. Gracias. Siempre es un motivo de felicidad encontrarme con los protagonistas de monos y de hecho están nominados al Oscar y a cuál más? Y a los Goya. Qué bien, felicitaciones. Pregunta, ¿qué es eso actual en Cali? ¿Le darías, Clau? ¿Y por qué? A la terminal del mío que están construyendo en la Simón Bolívar con 66. Por eso supuestamente quitan los árboles y los van a transplantar a otros lugares pero cuando los transplantan a otros lugares no los riegan ni los tapan ni los pierden entonces se mueren. ¡Wow! Aparte de que están rompiendo tierras. Maricado. Buen clavo, buen clavo. Recuerden que si quieren que vayamos a su evento es sencillo lo que tienen que hacer. Enviar un correo a eventos arroba de clavo punto com y listo. ¡Chao! Ahí teníamos a nuestro queridísimo Dres Velasco haciendo este Vox Pop siempre nos gusta siempre nos gusta este Vox Pop vea Juan David antes de que se nos termine de olvidar las inscripciones están totalmente abiertas en la Universidad Cooperativa de Colombia y aquí tenemos una sección bastante particular en nuestra revista para que ustedes se motiven obviamente para que puedan inscribirse y cumplir ese sueño de realidad de estudiar de ser profesional de certificarse y pues que más que extender esa invitación Juan Es una muy buena opción ustedes seguramente van a encontrar más información en su página web que están viendo en pantalla Sí señor y en todas las redes sociales que también aparecen por ahí y en la revista de clavo que siempre aparecen los de la USC dándonos buenas recomendaciones y también algunos artículos que nos ponen por ahí vacancísimos para que la gente se interese Sí señor vea una de las secciones que a mí me gusta hacer a ver en la agenda del día normalmente yo trato de ver qué eventos diferentes hay en la ciudad donde se pueda compartir la familia o donde el que le gusta solamente bailar o el que le gusta el cine el que le gusta la música pueda disfrutar de esos espacios públicos que nos brinda nuestra ciudad ¿a usted le parece bien si le invito a que se vea la agenda del día junto con estos televidentes? Si usted me invita sí Vamos pues veámonos la agenda del día y regresamos Amigos clavianos el día de hoy les traigo una agenda cultural para toda la familia y más para los deportistas y las personas que les gusta mucho el arte así que iniciamos El festival deportivo gratuito más grande del país llega este 6 de septiembre a la capital del Valle del Cauca la cual será el escenario del evento Cali Sport Fest en su tercera edición un evento para todos los que disfrutan el deporte las competencias pero también las actividades de recreación y diversión este iniciará con el primer gran encuentro mundial del deporte en Cali 2019 al que le seguirán más de 80 actividades que se ofrecerán de una forma totalmente gratuita en los principales complejos deportivos la unidad deportiva Alberto Galindo la unidad deportiva Jaime Aparicio la unidad deportiva Mariano Ramos entre otras serán los escenarios actividades y shows deportivos como freestyle motos con Tatán Mejía la copa eSports 2019 de deportes electrónicos el gran slam de baile deportivo open al ritmo del cielo para los que disfrutan del baile y la música y mucho más así que podrán disfrutar todos de un evento magno para la capital latinoamericana del deporte Cali vivirá del 6 al 8 de septiembre el 14º congreso de la red de ciclovías recreativas de América el encuentro se realizará en el Hotel Espíritu Valle Spivac de Cali donde habrán conferencias sobre movilidad intermodal activación física para rescatar espacios públicos ciudades para la gente participación ciudadana y el derecho a la ciudad entre otras estos serán los temas a tratar y muchas más actividades un espacio totalmente gratuito pensado en la familia y los deportistas de nuestra ciudad grafitis, murales y colores y el arte urbano que se toma Cali con Graficalia hasta el 7 de septiembre se estará llevando a cabo el festival de gráfica urbana para la paz Graficalia que se toma nuestra ciudad por tercera vez esto para apostarle al arte como motor de cambio para la paz serán 15 artistas locales nacionales e internacionales donde se hablarán con colores y pintadas de murales habrán talleres cinefotos graffiti tour exposiciones y una feria de emprendimiento muy grande además que se pintará el mural comunitario más grande de nuestra ciudad así que todos a participar a darse la rodada y disfrutar de Graficalia esta fue nuestra agenda hoy en El Clavo TV un fin de semana cargado con las mejores actividades para que puedan disfrutar con su familia salgan de sus casas no se queden ahí después del clavo están todas las actividades físicas para que disfruten de nuestra ciudad bueno las invitaciones las notas yo creo que ya se hicieron todas pero no nos podemos ir sin decirles que participen en nuestra convocatoria numeral ponetela 10 es una convocatoria activa y abierta para todas las personas en el Valle del Cauca y en el país que quieran escribir aparte que es muy caleña ponetela 10 ponetela 10 por la empresa por tu empresa uy eso es importante nosotros que hablamos tanto de emprendimiento y demás sí señor hemos conocido casos de personas que se han puesto la 10 por sus emprendimientos y por sus ideas para llevarlas a cabo y para generar empleo eso es una historia muy bacana de ponerse la 10 claro que sí Juan David ustedes tienen que despertar la curiosidad de una y mil maneras la verdad es que nosotros simplemente ponemos un título a la temática y de ahí en adelante ustedes se pueden desprender hablar de lo que quieran porque normalmente las experiencias son varias Juan David y obviamente una situación puede ser muy genérica pero las personas lo vemos de diferentes maneras y es ahí donde ustedes se tienen que coger de ese pedacito y empezar a escribir cantidad de maravillas otro de los medios de comunicación importantes del clavo es el clavo.com como ustedes lo están viendo en pantalla es una página en internet bastante accesible de navegar está como muy bien seccionada televisión radio el impreso y los columnistas web que todos los días y todas las semanas están publicando columnas muy bacanas de diferentes temas para que la gente los pueda leer y pueda compartir y pueda comentar ahí lo que opinen temas variados y cada vez nos llegan más columnistas que quieren hacer parte de esta comunidad del clavo donde participan activamente donde hay una retroalimentación y eso me gusta mucho porque a veces es necesario de pronto yo tengo esta opinión o yo tengo esta columna para escribir pero es chévere también leer otras opiniones donde dice hubieras hecho esto o yo pienso tal cosa y se empieza a formar un foro un debate dentro de la misma página Juan David si eso es muy importante así que si ustedes quieren participar de estos procesos pues estén atentos a nuestras redes sociales que siempre estamos haciendo convocatorias también para columnistas que quieran publicar semanalmente y diariamente recordarles para este fin de semana hoy se repite el clavo más en la noche es decir si usted lo está viendo el viernes a las 6 y 30 temprano tarde más ratito se va a volver a repetir y el sábado en la mañana tenemos repetición y en la tarde también un saludo para toda la gente que está por ahí ay sí me encanta y sigan enviando sus reportes sí envíenos fotos etiquétenos etiquétenos por favor pónganos por las redes sociales que nos están viendo y a la hora que nos están viendo es muy chévere uno por pues estar obviamente dentro de sus labores o haciendo alguna cosa y que les llegue la notificación de que se están viendo el clavo es fascinante no se imaginan aparte que la comunidad va creciendo obviamente y la idea y la idea es que hagan parte ustedes también de nosotros si tienen una sugerencia si tienen una duda si quieren venir como invitados especiales lo pueden hacer lo pueden hacer Carolina usted y yo yo la invito a una cita ¿usted saldría a una cita conmigo? bueno ¿por qué no? la invito el próximo viernes a las 6 y 30 al clavo TV a Gale me encanta ¿en su casa? en mi casa muy bien me encanta ustedes también están invitados para el viernes a las 6 y 30 y los martes a las 7 de la noche en el clavo en radio chao chau chau